¡Ay, caray, caray! ¡Ay, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es! Hizo Dios un sábado bordado con sol Y del cielo un sombrero de charro moldeó Luego formó las escuelas con luma y estrellas Y así a mi tierra vistió ¡Ay, caray, caray! ¡Ay, caray, 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 caray! Vamos a dar un aplauso al hijo del charro Ya vieron por ahí tus seguidores, tus seguidoras que te están pidiendo algunas canciones Y que cantes algunas de las que canta Miguel Bueno, pues te dejo este espacio y vamos con este tema que se llama Perdóname Señor, si la quiero en tal forma Que loco por su amor, el matar no me importa Mi rostro se transforma cuando alguien le habla Y el que la venia toca, ese a mi rival Es tan inmenso el cariño que siento por ella No sé si soy hombre o bestia sedienta de amar Yo solo sé que la quiero con todas mis fuerzas Ella es mi infierno y mi gloria Ella es mi pecado, mi bien y mi mal Es tan inmenso el cariño que siento por ella No sé si soy hombre o bestia sedienta de amar No sé si soy hombre o bestia sedienta de amar Yo solo sé que la quiero con todas mis fuerzas Ella es mi infierno y mi gloria Ella es mi pecado, mi bien y mi mal Gracias por ver el video.